Saludos a todos, que es la que hay, les diré la que hay, Mike Leyenda, pero también Mike Retirado, esa es la que hay muchachos Yo creo que ya es hora de pasar la página con 2K22, al menos por un tiempo Pero no voy a hablar de eso ahora, vamos a pasar a un resumen de lo bien que la pasamos ese día jugando en el rec y luego en el parque Llegamos a Leyenda, llegamos a nivel 40, sacamos el tigre, sacamos la cotorra y luego simplemente borramos el juego Iremos activo, subiendo un poco de contenido por aquí y por allá, haré un directo de vez en cuando simplemente hablando con ustedes Hablando de NBA, reaccionando NBA, NBA regular, no el juego 2K, sino NBA real Vaya el primero, uf, blanca, empezamos bien, ya buscame perdono la primera, así que empezamos bien Buen pase, buen pase Con tiro No Voy a conseguir por aquí por push VARTA Dame la cabrona bola, vaya para el carajo Eso no va, board Buena Mira tienes, tienes allá yo, en tiro Yo estoy loco Ah si, si, si Arlo En tiro Pero que le echó, va a ser loco, vale explícale como se tira Dame No, yo me iba a salir, yo me iba a salir ya Tarte Míralo, Tintake Ah, no, me la explotó Lo salió, uh, sale open, ok, ok, sale open, lo que tengo es que timearlo Y cógete open Diablo, ahí sí que me dejaron bien open, papá, por mono Tú entiende tu rol, entiende que pues va a haber juegos que vas a dominar Pero, lo active ¿Ves? 22% su viking Mmm, pues yo creo que por todo como es Vamos, let's go ¡Viste cabrón! Ahí ya, ahí lo salgo, ahí lo salgo Si te daba el quick drop, pero yo creo que no te lo iba a dar No te lo iba a dar el quick drop No te lo iba a dar el quick drop Eso es luchar posición, no sé a quién era que le estaba diciendo ahorita Tienes que pelear y pelear con el heredor y el turbo hasta que tienes la posición Violetita Violetita ¿Qué pasa? Literalmente me dejó una... Es que a mí no me gusta mucho la textura amajada, es como la papa amajada La papa amajada no me gusta mucho Este nene No estás amajado No estás amajado No estás amajados No estás amajada No estás amajada Me gustó Oye, oye Dios mío, por poco me cuesta No estas amajadas Teimm Deja a ver cuánto subo aquí Subí 19% me perdí, me perdí, 150 sí, pata, son 150 fácil, fácil no falle el tiro libre porque es que me voy a mear de la risa, mano te lo va a quitar, te lo va a quitar, mano te lo quito, dime que no, por favor de 49 a 72, subimos ahí 23, podemos, uno más, uno más en el rec y hay que salir al parque uy, el Tobal, tómalo con el green I like vamos ah, era cuadrito, mano y a diablo, le tiré ahí a ver qué pasaba, no pensé que lo iba a terminar no, ah, para arriba 94% papa hay dinero, ve, el actor sabe, mala mía, lo dejé solo, mano mirando para el carajo estás loco, nene gris mira, ah, eso es que la quiero porque eso pasa a veces no te voy a mentir, no te voy a mentir, me tardé mucho en timear trate de timear lo perfecto y no irme tarde no, no sé qué si, va a quedar lindo, te lo daño, buen harío mira, ya, de un juego GG ya de un juego, mano esa es mi emoción dimelo Fata, let's go, gracias por eso gracias por esos 100 bits let's go, te alcancé Fata, me tardé pero te alcancé vamos level 40, somos legend vamos a ver si puedo sacar el maldito tigre este de mierda y la cotorra el premio legendario la negra el tigre, vamos a componernos el tigre el tigre me gusta más que la cotorra no te puedes poner la cotorra y el tigre es uno o el otro quiero ver la cotorra mira el tigre, mira el tigre ahí la cotorra quiere ver? yo la saco ahora el tigre es más grande que el coche si, 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 si quieres la cotorra? vamos a sacar la cotorra si, ya se habla de eso mira ahí dice borar o posarse Si esa es azul pero esa es la negra Lo que todos ustedes soñaron Recibir en 2K22 Colorín colorado Este cuento Se ha acabado Dale delete en el juego Dale delete en el live Le voy a delete a las dos Yo tengo la versión España y la versión americana Las dos se van a ajustar Mira esa fue la primera Y ahí se fue la versión europea No les voy a negar Que la pasé super bien jugando Con mis amistades Con la comunidad por supuesto en directo Por Twitch que es por donde hago directo Casi todos los lunes y jueves Pero a pesar de que La pasé muy bien porque el gameplay De 2K22 es bueno Realmente luego de Tantos juegos jugados En el parque, en el rec, tanto tiempo Invertido Siento que las recompensas O la incentivación que nos han dado Por dedicarle tanto tiempo A un juego Es básicamente una falta de respeto Ya hablé de este tema No voy a entrar en detalle en este video Este más bien para mi es un video De despido De mi parte a ustedes La comunidad Pero también darles una pequeña explicación Hay un lado personal Por la cual me voy a tomar un descanso De 2K De 2K Pero también hay un lado Que es lo del juego Que simplemente no me siento incentivado O motivado a jugar un juego Al cual dedicarle tiempo No te da una recompensa Suficientemente equitativa Ok Así que Ya saben por ese lado Ahora por el lado personal Para los que no saben Yo tengo una carrera regular Trabajo de 8 a 5 Igual que mucha gente De lunes a viernes En sistemas de información Y me ha nacido Y me ha nacido un interés En moverme dentro de mi campo De sistemas de información A aprender sobre Sobre lo que es Cloud Engineering Lo que es El sistema de la nube Cómo funcionan esos servidores Lo que es la computación Remota Y todo ese tipo De cosas Hay mucha oportunidad Y estaré estudiando Para prepararme En ese campo Y eso puede tomar Unos 6 8 meses Depende del tiempo Que le dedica Pero ese no es el tema De este video Simplemente quería dejarles saber Que también por el lado personal Hay una razón Y para los que no sepan Seré padre de nuevo Tendré un niño Y también quiero disfrutarme El proceso del embarazo De mi esposa Así que quería compartir eso Con ustedes Pero nada Quiero dejarles saber Que no nos retiramos Del contenido Voy a seguir trayendo Contenido de la NBA De vez en cuando Temas relacionados Con 2K también Porque no voy a abandonar La comunidad Sea noticias Actualizaciones Temas de 2K Lab Cualquier tipo de contenido De 2K Que no necesite Gameplay Que no necesite Que yo juegue el juego Así que No es que voy a abandonar La comunidad Durante este tiempo Simplemente van a ver El contenido más variado Que nunca Ok Así que déjenme saber muchachos Que les pareció Este video Por supuesto Puede que más tarde Haga un video Simplemente del tema De que yo pienso Que hubiera sido Una mejor recompensación Un mejor incentivo Para que los jugadores Se queden jugando 2K22 Y el tema general De lo que es leyenda En mi opinión Debieron eliminar Por completo La leyenda Y yo creo que no hubiese Creado esta expectativa Y este hype Pero como dije Eso es un tema Para otro día Por ahora Me retiro Del 2K Hasta nuevo aviso Como siempre les digo Muchachos Si fue su primera vez Aquí Consideran algún tipo De valor O entretenimiento En este video Humildemente les pido Que se suscriban Tienen like al video Compartan el video Nunca saben A quien podrán informar Por ahora One Red Mic Out O por lo menos 2K Mic Out O por lo menos Chau.